Luego, por tanto, es la causa de Pedro Sánchez. Y hay una pregunta que todavía Pedro Sánchez no ha contestado y que ya hace meses que se le hizo en el Congreso de los Diputados. Y es, ¿sobre qué, cuántas veces y dónde habló con Aldama, él o su mujer? Y también, ¿qué más cosas de las que todavía no conocemos, él ya sabe? Porque más pronto que tarde, toda esa verdad va a saltar a la opinión pública y va a ser perfectamente conocida por todos los españoles. El olor a corrupción sale por todas las ventanas de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, de Ferraz y también de la Moncloa. La realidad en estos momentos es que la situación es insostenible y su futuro ya nadie lo puede obviar.